El derechazo de Gustavo Gómez. Este para Lautaro, va Costa, va Costa, enfrentó al arquero, Lautaro tiene el primero. ¡Gol! ¡Golanus! Lautaro a Costa, a los 70 segundos de juego. Minuto y fracción no más. Para que el Granate no le pierda pisada a River. Para que el Granate no le pierda pisada a Racing. Para que el Granate diga presente, diga viva y siga en la lucha por el campeón.